Arrancan los cuartos de liga y chocan dos grandes Pero por culpa del COVID, River cambia su plantel Primer tiro libre y un centro para el Apache En el arranque Villa y Montiel empiezan a forcejearse Fontana al piso, rojo que le da bien rico Gol de cabeza, se mete el Apache a los diez minutitos Falta, falta, Villa lo quiso, casi, casi, pero no lo hizo Grítale, enójate, Poncio le dijo, podés ayudar también Te ves, te ves, que pega un giro, días, días, atrapa el tiro Y River se defiende, pero Boca lo ataca una y otra vez Lindo remate que Pavón se manda, por encima del travesaño pasa Con un cabezazo casi lo empata Maidana, casi lo empata Maidana, Dana Un tiro libre que peligra, pero Angeleri la manda por encima El segundo casi de Villa, eh, se asustó la gallina Uno a cero y el segundo arranca, remate del Apache y se la tapan Pero izquierdo es un cabezazo se manda Y cerca del palo pasa, pasa Bronca, Maidana al Apache le dio tun tun, le dio tun tun No lo puede parar, que bronca Maidana al Apache le dio tun tun, le dio tun tun Leonardo le tapó un mano a mano a Carlos Tevez, Carlos Tevez Y a los 22 una cabeza que cambia la suerte A Villa que lo amonestan, el partido se calentó tras el empate Rojo en el área se lamenta, la pelota pasa rozando y se sale Rondan, pero no anotan el segundo, el segundo Siguen empate y solo rondan, pero no anotan el segundo, el segundo Este juvenil es pesadilla del Apache En otro mano a mano no lo deja que marque Se va a dormir bien tapadito Don Carlitos Con este pibito que le puso el aguante No hubo otro gol y se van pa' los penales Arranca Carlos Tevez pa' que todos lo canten Mete Maidana y se logra el empate Villa el 2 a 1 y se pone interesante Angeler iba y sale Rossi pa'l rescate Cardona pichulio y no lo dejan que cante Julián el 2 y de nuevo está en empate Pero a izquierdos el tercero le sale Poncio tiró pero Rossi está muy crack Prepara a Bufarini pa' que todos se levanten La puso bien y Boca se gana el pase A semifinales porque puso el aguante Con la grociada de Rossi Boca gana Milló a la cama Poncio Valla Milló a la cama Poncio Valla Y el clásico se queda en casa Con la grociada de Rossi Boca gana Milló a la cama Poncio Valla Milló a la cama Poncio Valla Y el clásico se queda en casa Pero qué partidazo, Dios mío Tremendo el superclásico No olviden suscribirse Dejar su gran like Y activar la campanita Para enterarse de los nuevos videos Que voy subiendo Quiero mandar un saludo Para el chancho peludo No, mentira, era broma Para mis amigos Josué 777 Medina Juan Gaines Gan Fedi Ignacio MJ Leandro Tinoco Fermín Coria Enzo Maravoli Valentino Mateo Medina González Gonzalo Bayón Hernán Urban Ezequiel Olmedo Hugo Molina Mateo Coronel Y Gonzalo Rojo Gracias bro